¿Qué tal amigos? Yo soy Gianni de Hache y hoy les traigo otra sesión de fotos. Espero que les guste, les estaré dejando todas las fotos en el video. También les invito a que si aún no les da me gusta mi página, te puedas seguir, me puedas seguir y así puedas ver todas las fotos que estoy subiendo, los videos. Estoy haciendo fotos de la ciudad, también estoy haciendo sesiones de fotos y también estoy tomando videos a la ciudad y a las sesiones de fotos. Así que te invito a que veas este video y si te gusta lo compartas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.